Vamos a continuar, este es el tema de la sesión pasada, ¿sí? ¿no? ¿no verdad? No, este fue el 11 de octubre, el 14 de octubre tuvimos la sesión se pospuso y el 18 de octubre vimos extinción a través de antropogénicas, al final ya estuvimos hablando del antropoceno, que es un concepto que surge en función de lo que las evidencias sugieren que está provocando, que ha provocado la actividad humana en los últimos 50 años, cual en particular como se le llama antropoceno porque una de las consecuencias más notables para los expertos en el tema, los expertos en asuntos ambientales, para los biólogos y sin embargo, seguramente no tan aparentemente visible por el resto de la gente, es la tasa de extinción de organismos que en este momento está sucediendo, la rapidez con la que el número de especies disminuye el número de especies disminuye, el número de especies disminuye, el número de especies disminuye en un intervalo de tiempo más corto, la pregunta es ¿qué está pasando esto? mencionamos el trabajo de Rackard Carson, yo lo hago en el año de principios del siglo XX, que en 1960 publicó la penabella silenciosa, Sainz, venga, que es una de las primeras publicaciones de estas observaciones, actualmente observamos que eso continúa, un amigo físico, con eso terminamos la primera parte de nuestro programa del curso que es introducción al pensamiento lítico, en ese sentido hablamos del pensamiento lítico como forma de pensar, desde el pensamiento científico, revisamos los conceptos de falacias e ilusiones, revisamos los paradigmas condicionales de la biología y cómo han llevado a la ingeniería biológica, la ingeniería es el arte de transformar la naturaleza, entenderíamos entonces a la ingeniería biológica como el arte de transformar a los elementos. Una de las principales herramientas para esta transformación es la tecnología genética, debida gracias a los descubrimientos de los pilares y el cómo funciona uno de ellos que es la genética. La genética molecular es el arte de los ácidos nucleicos, de los ácidos nucleicos como los portadores de la información hereditaria, el cómo son y cómo funcionan nos ha permitido hacer ingeniería de los ácidos nucleicos, transformar a los ácidos nucleicos y a través de la transformación de los ácidos nucleicos, hacer la transformación de los seres vivos. Eso ha tenido consecuencias, de hecho vimos el video de Jimmy Botella, en el cielo hay un gen en hisopa trajimos a corazón la novela de Michael Heaton a través de la versión química y en particular en los comentarios lo que encontramos es que la transformación de los seres vivos puede tener consecuencias como aparentemente la actividad humana de la ingeniería civil, la ingeniería mecánica, la ingeniería de los motores ha provocado beneficios hacia la humanidad pero también ha provocado efectos inesperados que no son tan benéficos, como por ejemplo el cambio climático. Así terminamos entonces la primera parte y es por eso que es triste que lo tenemos que hacer, ¿no? Ahora necesitamos pasar a una evaluación de esta primera tabla, qué tanto hemos aprendido, qué tanto se ha modificado o no nuestra forma de percibir el mundo y la forma en la que pensamos al respecto desde la perspectiva de la biología, pero con un enfoque crítico. Por supuesto, en cuanto a lo que observamos alrededor nuestro, como biólogos formamos parte de, somos profesionales dentro de una sociedad. Al final del curso vamos a revisar eso con un detalle, cuál es nuestro papel como profesionales de la biología, como profesionales de la ciencia en la sociedad, además con el añadido de que nos estamos formando, estamos creando una universidad pública, con lo que eso implica, y yo soy un empleado público. Soy un profesor de ciencias y un científico para la doctora de Estado. Entonces, la primera evaluación es analizar el discurso político con cualquier planista, cualquiera de los, ustedes escogen cuál. Puede ser local o puede ser internacional, pero con base en lo que realizamos en esta primera etapa de introducción al pensamiento político. Ustedes escogen algún discurso político, algún discurso de tipo ambientalista, o sea, no ambiental, o sea, no sobre ecología, sino algún discurso de los que dicen los activistas ambientales. Un ambientalista o un ecologista es un activista social en el contexto de temas ambientales. No confundamos con el ecólogo. El ecólogo no es un ecologista, aunque en inglés ecólogo es ecologista. Luego lo traducen como ecologista al español. No, el ecologista es activista social. El ecólogo es el que estudia el ambiente. De forma individual, entregan en el próximo marzo del discurso. Tienes todo el verbo entregar. Se lo pueden entregar aquí en el atlas, o lo pueden entregar por lugar del vigorículo, o lo pueden entregar por forma electrónica. Y así pasamos a la segunda parte del curso, que es el de estándares intelectuales. En la primera parte, al iniciar aquí en mi apunte, tengo una frase sobre la introducción al pensamiento crítico, que está ahí arriba, que dice Science is much more as the way of thinking, the need is above knowledge. Una frase emitida por Carl Sagan. De hecho, escrita por Carl Sagan en esa manera en uno de sus libros, El Cero de Roca. Y luego la escribió de una manera casi igual, me parece que en uno de sus libros, y más de una vez la dijo de viva voz en las entrevistas o experiencias en las que participan. Porque recuerden que es pensamiento crítico con base en ciencia, entonces puede tener menos una noción o una definición simple de la ciencia. Y me gusta esta por simple y concreta. Es más una forma de pensar que una parte del conocimiento. Si la explicamos un poquito, esta frase es que según Sagan, la ciencia no son los hechos, los descubrimientos, las teorías, lo que viene en los libros. Sino la ciencia es más la forma de pensar, para llegar a lo que está en los libros. Sino la ciencia es más la ciencia, al descubrimiento de las teorías, de las leyes de la ciencia emitidas por la ciencia. Para esta segunda parte, mi paráfrasis, mi epígrafe más bien, es este fragmento. Podríamos decirlo en un poema, pero sí nos habló todo por ejemplo, y dijimos que es la letra de la canción. Sino la ciencia. Sino la ciencia. Sino la ciencia. All the day when the wind towering up a little bit, no the front of the gallery is on her eyes Losing in the sky we dance, Losing in the sky we dance Booo, hasta que llegamos ¿Qué es lo que dice? Es que es un poema que habla de observar e interpretar lo que se observa En ese sentido, es más que una letra de una canción Hay un mensaje que es una percepción del mundo Una percepción, quizá, bajo la influencia de algunos que interpretan por qué el título y la letra de esta canción Así lo dice Pregúntenle a sus papás o a sus abuelos Ya hace 40 años o más 50 Es el álbum de... No, es el álbum de la banda de Sargento Pineta Sargento Pineta Sargento Pineta Bien, hoy, 21 de octubre, por fin Conspiraciones de la luna al Vaticano Al cambio climático Y, eh... Estaría bien que le dé una leída o revisión a la novela de Dan Brown El Código de Vinci Vamos, al final, a ver... Esa... Es una película documental Producción francesa, de 2002 El Álbum Oscuro de la Luna El Álbum Oscuro de la Luna En este caso, no se refiere a otro álbum musical, de rock, de Tim Boyd No, 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 no No es el caso Sino a lo que la gente interpreta como el Álbum Oscuro de la Luna Pero es más bien en forma metafórica que titularon así documental Eh... denle una revisada al... 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 Capítulo 5 de... El mundo y sus demonios de Carl Sagan Y... Voy a poner este... Voy a poner primero... Un... 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 Un par de... Cortos de video El primero... Eh... Regresa o retoma lo que hablamos sobre el cambio climático Donal Trump lied about what he said on the issue of climate change last night during the debate with Hillary Clinton Perhaps that's unsurprising Let's watch Donald thinks that climate change is a hoax perpetrated by the Chinese I think it's real I do not I do not I do not ¡Gracias! So, look, this is an issue, I think this is important for a variety of reasons. One of the most important reasons is it shows you he doesn't give a fuck about lying. When Donald Trump speaks, he's not categorizing things in his mind as, okay, this statement is true, this statement is false, this statement needs more context, this statement needs more facts behind it. That's not how he thinks, that's not how he acts. He's post-truth, in his own mind, he goes, whatever I say is right, because I'm the dog, tremendous, believe me, let me just tell him. So, on his arrogance and his hubris, he just bloviates, and whatever he says is what it is, and this is what a pathological liar is, somebody who, they don't even necessarily recognize their own lies when they're saying it. He doesn't recognize it, he isn't talking at all, he's just talking. Okay, okay, we have a policy of North America that affirms that the climate climatic is false. Why is that statement really is false? Why is it not necessarily false, but it's something inventing with a bad intention? I mean, not like this, it's not false, it's not false, it's not false, it's not false. I say it's false. Tormentas de mis nietos, por James Hansen. James Hansen fue director del Centro AIM de la NASA por muchos años. En la primera parte del libro, él va a hablar de cómo empezó su carrera como siempre dijo, es un libro muy interesante. Uno aprende mucho de esto, puede aprender de ciencia, de innovación, de cómo se hace la ciencia, del impacto de la ciencia. El trabajo en el Centro AIM de la NASA, ¿qué hace la NASA? ¿Qué hacía él en particular? Él estudiaba física, me parece, en la Universidad de Iowa. Sí, creo que sí. Por aquí mencionan tanto. Y dice que empezó su carrera arriba a la izquierda. Empezó su carrera como investigador científico en diciembre del 63, cuando con un amigo o compañero estudiante, en medio de un campo en Iowa, de un campo de maíz, de un maizal, en las acuerdas de Iowa, montaba un telescopio, iba a ver un eclipse de luna, y con la ayuda de un amigo, hicieron algunas observaciones, un amigo de las estrategias que habían encontrado, y observaba algo muy interesante, que cuando se ve el eclipse, de repente la luna no se vio. No sé si han visto el eclipse de luna, se ve la luna roja, se ve blanca, no se empieza a poner como café, roja, y luego otra vez se invierte en el campo de enfermedades. Nunca uno deja de ver la luna. Bueno, en aquella ocasión dicen, yo tenía dos años, no lo vi. En marzo anterior, el mismo año, había resolución de un volcán en Bali, en el Pacífico, y había arrojado grandes cantidades de dióxido de azufre a la atmósfera, y esto provocó la formación de azufre. El fútbol no me hicieron la proporción de azufre momentáneamente, durante algunos meses, y eso provocó cambios en la refracción de la luz por la luz, la luz del sol. Vemos la luna roja porque, aunque la piedra tapa la luz que le llegaría a la luna, la luz del sol que pasa a través de la atmósfera se regrasa, se desvía por cambios, por pasar por un medio de intensidad, y de hecho, la luz que alcanza a pasar principalmente en la roja, por eso ilumina de rojo la luna. Si el ángulo fuera diferente, entonces, quizá veíamos un azul, o verde, o más, para que vean los dos colores de la atmósfera. En aquella ocasión, se modificó de tal manera la atmósfera angustérica, que la realización fue diferente, y ya no se le dio la luz hacia la luna, por eso no se veía la luz hacia la luna, o sea, eso le llevó a Hansen a escribir su primer artículo científico, como estudiante, de cienciatura. O sea, hay que ponerse a hacer cosas, hagan cosas de ciencia, de biología, para que empiecen ya, no necesitan ser doctores, no necesitan estar graduados para hacer ciencia, lo único que hay que hacer es hacer ciencia, y para que están estudiando, para que están brillando. Lo publicó en el journal de la física de la NASA. Gracias a ese paper, ese artículo, finalmente, pudo obtener una beca de la NASA para hacer su doctorado, y al término, no sino contratado para la NASA. Trabajó con J. Van Allen, uno de los físicos más importantes del siglo XX, que trabajó también para la NASA. Esto lo llevó a Hansen a estudiar atmósferas de la atmósfera de Venus, la atmósfera de Marque, y finalmente, se dio cuenta por lo que habían encontrado, en cuanto al comportamiento de la profesión química y de las atmósferas de Venus y de Marque, a hacer modelos comparativos con la atmósfera de la Tierra. Y entonces se cayó en cuenta, como en las finales de los 50, se habían empezado a hacer estudios más éticos, informales y continuos sobre química atmosférica y física atmosférica, y lo llevó a él a darse cuenta que era importante empezar a observar, a estudiar más a detalle los cambios que se estaban detectando en la atmósfera terrestre. Finalmente, eso dice que es en la década de los 70, cuando José está estudiando Venus, y diez años después, dado que él haya cambiado a estudiar mejor la atmósfera de la Tierra y su efecto en el clima, lo llevó a concluir que hay un efecto invernadero por la composición química de la atmósfera de la Tierra, que la composición química de la atmósfera de la Tierra está cambiando y, por tanto, el efecto invernadero está cambiando, y él observaba en sus estimaciones que este cambio sería hacia un mayor calentamiento de la atmósfera. Todo eso se observó en la década de los 70s y 80s. Ya para 1988, de hecho, ya hubo un encuentro organizado en el Senado de los Estados Unidos para discutir sobre el cambio en la atmósfera por el que causaba un aumento en la temperatura global. El calentamiento global ya se conocía en la década de los 80s. Les confieso, yo empecé mi carrera en estudiar biología en el año 79. Sí, decidí estudiar biología porque me preocupaba mucho entonces la llamada, en ese momento, crisis ambiental. Yo, originalmente, pensaba llegar a la ecología. Finalmente, cosas que sucedieron incluso en la Universidad, cosas que he conocido y me hicieron decidir mejor también hacia la biofísica molecular. Curiosamente, a lo largo de los años, desde la biofísica molecular he llegado a ser muchos estudios en temas ambientales. Tanto estudios a nivel de campo, como estudios teóricos. Pero, pero, en ese tiempo entre 1979 y 1992, cuando termino mi doctorado, yo, como científico mexicano, trabajando en la Universidad Mexicana, yo no había leído prácticamente nada sobre el cambio climático, sobre el calentamiento global. Eso habla de cómo fluía la información científica en esa época. Ojo, Internet no existía. No existía como ahora lo hacemos. Internet es una red de computadoras que construye el gobierno de los Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría, la carrera espacial, y por eso es que deciden conectar computadoras. Lo hacen por primera vez en 1969, como una red de computadoras del gobierno de los Estados Unidos, donde conectan oficinas del gobierno de los Estados Unidos con laboratorios universitarios, para poder implementar su investigación científica y tecnológica con intereses nacionales y económicos, intereses militares. O sea, es una herramienta para la biografía. Se llamaba ARPANET. La red de proyectos de investigación avanzada. de la administración de proyectos de investigación avanzada. Ahora se llama DARPAN. Porque específicamente servía proyectos de defensa. O sea, proyectos de defensa. De ahí surge internet cuando se socializa, cuando llega la gente. Por cierto, por la participación de estudiantes universitarios en las universidades norteamericanas, que estaban conectadas a la red ARPAN. Son los estudiantes universitarios norteamericanos los que le sacan el control de la red al gobierno y se la dan a la gente. Y fundan empresas como Cisco Systems, etc. Entonces, sí, también hacer ciencia y ser estudiante de ciencia puede finalmente dar lugar a una carrera empresarial. Con base en ciencia. Ya aquí se les cuenta. Pero el hecho es que, debido a que los mecanismos de comunicación y de fluidez de la comunicación de la ciencia en la década de los 70 y 80 era tan lenta, y no fluía tampoco de manera ágil entre disciplinas o áreas de conocimiento. Entonces, esto era química, docérica, planetaria. Y proyectos de gobierno de los Estados Unidos. Yo estaba, en ese momento estaba yo trabajando en física uniranas, con preocupaciones y en problemas ambientales. De hecho, ya en la década de los 80 dirigí varios redes sociales, donde estudiamos a nivel fisiológico y molecular para lograr posibles efectos de precipitación ácida en ambientes acuáticos alrededor de la Ciudad de México. No habíamos leído prácticamente nada sobre el calentamiento de oro, sobre el calentamiento de oro, sobre el calentamiento climático. Más allá de lo que sí sabíamos, eso sí ya se había llegado a la organización pública, en términos de la reducción en la concentración de ozono estratosférico. El mal llamado agujero de ozono. No es agujero en el ozono, no es agujero en el ozono, sino en la capa de ozono que se encuentra en niveles acuáticos en la Tierra. Se había detectado ya desde la recaudación, misma época, finales de los 70, se detecta una dilución en la concentración de ozono estratosférico. Mediado de ventas, un estudiante de posgrado, doctorado y doctorado mexicano, índico, en los Estados Unidos que estaba haciendo estudios en California, bajo la tutoría y guía de su asesor, descubrió una serie de reacciones en las cuales algunos compuestos orgánicos halogenados reaccionaban con el ozono. Por cierto, esto era parte de un proyecto de investigación del comportamiento de atmósferas planetarias proporcionado por la NASA. Este grupo estaba estudiando atmósferas de Marte, atmósferas de Venus, críticas de atmósferas planetarias, ¿quién contaban esas reacciones? De manera similar, lo que encuentra Hansen, encuentra en la publicación, en la literatura, que se está detectando una dilución en la concentración de ozono, y ellos ven una posible causa en la cual el ozono de la acción nacional y el ozono de la acción nacional podrán desnudir esa concentración. En ese acción. Ese químico mexicano, bueno, ya tiene acción de la acción norteamericana para seguir trabajando en la acción nacional y todo, es marihuana. Eso sí llevó a... tuvo un gran impacto social, incluso en el mundial, por lo cual a este grupo y a otros grupos europeos les dieron el periodo Nobel en Química, por el descubrimiento de la química socialica, que explica la acción en la concentración de estas personas. Eso sí llevó, porque impactó de esa manera. Sin embargo, la problemática del cambio climático, en términos de calentamiento global, se empieza a hacer público, precisamente, a principios de la década de los noventas, cuando lleva a hacer una misa o una discusión a nivel internacional entre gobiernos, y se lleva a cabo la primera reunión en tema del cambio climático, precisamente en Piedra de Panera. Desde entonces, hay evidencia de que el cambio climático es algo real. Y sin embargo, hay personas que afirman que es una conspiración, por intereses de alguien para algo. Entonces, aquí están las evidencias que demuestran que lo que decía ese señor aspirante a político, porque no es un político, sino que es un empresario, afirma que es una conspiración. Vamos a ver ahora otro pequeño corto, otro pequeño corto que es este. Un corto, un pedacito. En una época de genialidad, y de sangre, un hijo bastardo creció hasta convertirse en un hombre. Servidor de reyes, superviviente en una tierra de asesinos, construyó una leyenda extraordinaria en un lugar donde la vida no valía nada. Hábil para los mecanismos de la guerra y los intensivos del poder. Creó obras maestras eternas e impresionantes invenciones y sobrevivió. Oculto y discreto, tocado por la genialidad e impulsado por su propio código de supervivencia y éxito. Un hombre para todo, y un misterio para todos. Da Vinci y su código de vida. Constantinopla, la capital del imperio bizantino. Fue un símbolo de gloria romana durante más de mil años. Pero tras una serie brutal, cayó al final en manos de los turcos musulmanes. El Papa, Dios II, poco después de la caída de Constantinopla, le recordó a todo el mundo, mediante cartas espiales de Europa, que ese era un acontecimiento importantísimo. La caída del poderoso imperio bizantino, parecía el final de la mismísima civilización. Pero la civilización estaba a punto de vivir un renacimiento. Con la vieja ciudad, moría una vieja idea. Y surgía una nueva, que encontraba refugio al oeste, en las ciudades-estado de Italia. Para los bizantinos, Dios era el centro y el significado de todo. Pero una idea revolucionaria, el humanismo, permitiría el estudio del hombre, y nuevas exploraciones para la ciencia. Era una filosofía con poder para cambiar el mundo. Al estudiar a Dios, podemos estudiar teología y filosofía de Dios. Pero al estudiar al hombre, podemos estudiar biología, saología, filosofía, tecnología, ciencias de diferentes tipos. El humanismo, concentraba el interés del hombre en el hombre. En las ciudades-estado de Italia, el humanismo iniciaba una nueva época, el Renacimiento. Que anunciaba una explosión de nuevas ideas, nuevos inventos, y nuevos descubrimientos. Era una época incomparable. Es una buena época para entender, si eres una persona, ya hay que ver. En un pequeño pueblo rural de la Toscana, un chico joven descubría el mundo. Casi desde el principio, los misterios de la naturaleza le fascinaron. El chico creció en el campo, cerca de Florencia, y parece ser que era capaz de descubrir toda clase de animales, plantas y sesnos. Pero el joven Leonardo no tenía un lugar en el mundo, no tenía futuro. Era el hijo bastardo de un respetado notario, y la hija de un granjero pobre. Vivía en casa de su padre, mientras que su madre debía casarse con un hombre de su propia clase. Su madre se casó poco después de que Leonardo naciera, con un chico de la zona, conocido por el apodo Pea Catarin, el luchador, el peleón, el chico de los puños. Probablemente vivieran en esa zona. No es inconcebible que Leonardo tuviera acceso a ella, pero es igualmente posible que la familia de Leonardo no le mantuviera adaptada de esa otra gente, que era de un estrato social. El joven Leonardo disfrutó de una infancia cómoda con su padre y su madrastra, pero debido a su categoría de ilegítimo, sus perspectivas eran bocas. Era como una especie de miembro de la familia de segunda clase. Los hijos legítimos evidentemente iban a heredar la finca familiar, y además se quedarían con el negocio familiar. Leonardo no podía optar a nada de eso. Destinado a dedicarse al comercio, ni siquiera podía llevar el apellido de su padre. Le conocían como Leonardo de Vinci. Su familia no gastaría dinero en educarle formalmente. Podemos imaginarnos cómo debía ser que te consideraran ilegítimo en una época en la que ser ilegítimo significaba realmente algo. Había profesiones que te estaban vedadas. Te limitaba mucho algo que estaba totalmente fuera de tu cuadrado. Enfrentado a su ilegítimidad, el joven Leonardo empezó a desarrollar un código para ir más allá de todas las expectativas, para superar todos los obstáculos. que se fijan cómo empieza, cómo continúa el documental. Finalmente, para cerrar un poco cómo era, lo que logró Leonardo es que iba a mostrar parte de esto. Algunas de sus notas. Este es el libro de notas de Leonardo da Vinci. Por cierto, algunos dicen, ah, es que Da Vinci, Da Vinci, Da Vinci, Da Vinci. Era decir, de allá. De la ciudad de Vinci. No, él era Leonardo. Y lo que yo no sé, tenemos que hablar como Leonardo. Mencionarlo, estarlo como Leonardo. Vinci era el lugar de la ciudad de Vinci. Bueno, esta es una traducción al inglés de sus notas. originalmente los italianos, ni siquiera el latín. Fíjense, lo que está escribiendo ahí. La Tierra como un planeta. La Tierra como un lugar en el universo. Y son notas que él hacía en sus cuadernos. Vean lo que dice en la última línea. Antes es copérdico. Solo que, como se cita, si se cita correctamente en este documentado, que tenemos un fragmento, Leonardo no pudo ir a, no pudo tener una educación escolarizada formal. Finalmente fue enviado hasta trabajar como aprendiz de, aprendiz de, de hecho, de pintores, escultores. que no eran muy famosos, lo que le podrían enseñar un oficio, a través del cual se pudiera ganar la vieja. Finalmente hizo mucho más que eso. Aunque no tuvo esa educación formal, ni mucho más una formación de lo que hoy en día llamaríamos científica, vean lo que escribía. A partir de lo que observaba, es muy notable como en el documental, para investigar su etapa infantil, ¿qué es lo que estaba haciendo? Ah, estaba con un molino de agua. Estaba formando algo que él había hecho, acabo moliendo el agua. En las notas que él, en las muchas notas que él escribió, y aquí les muestro el... precisamente el título de la obra, las notas concretas de Leonardo Rabinchi. Es una traducción digitalizada, una traducción hecha en 1988. En estas notas hay apuntes sobre muy diversos temas, que son los que aparecen aquí, perspectiva lineal, 100 libros sobre la luz y las sombras, perspectivas de la desaparición, teoría de colores... y no fue a la escuela. Bueno, especulan en el documental que hizo algún código, quizá porque lo confunden con... un libro, una novela, una novela titulada al código, que es la que les mostré en los apuntes del curso, el código Rabinchi, una novela de Dan Brown. Hay personas que, después de leer la novela de Dan Brown, piensan que es un análisis histórico. Sí, Dan Brown hizo, vamos a decir, sus propios estudios históricos del contexto de Leonardo y del contexto de la época en la que él ubica los sucesos de su novela, para darle realismo a la Morena. Pero de eso a que realmente exista un código, pues habría que probarlo. Pasemos a otro... otro... otro vídeo que yo mostré. Este. Mirando la cámara. Dicen que es un documental. Claro. Hace falta pruebas para ver que el gobierno ocurrió estos hechos. Una teoría constituyativa como cualquier otro. No, porque no lo conocí. Teoría. Teoría. Vamos a hacer la cámara. Vale. Hace falta pruebas para creer que el gobierno ocultó estos hechos. Una teoría conspirativa como cualquier otra teoría necesita pruebas. Eso fue lo primero que me pregunté. ¿Dónde están las pruebas? Los científicos que aparecen en este programa hablarán de las cámaras por primera vez. En 1997, científicos de la NUA grabaron un sonido en las profundidades del Pacífico. Se cree que es de origen orgánico, pero no se ha podido identificar. Es lo llamado BLUT. A principios de la década del 2000, se demostró que la Marina provocó el paramilito de ballenas mientras se robaba un sonar militar. En años, la Marina negó ser el responsable de esos paramilitos, pero es un hecho. En algunos de esos incidentes, se informó de otros cuerpos que fueron arrastrados con las ballenas. En 2004, dos niños fueron los primeros en llegar a un paramiento masivo en el estado de huesito. Lo grabaron con su muerte. Los niños aseguraron haber visto algo de serie. Aseguraron haber visto un huevo. Las imágenes que están a punto de ver nunca habían sido emitidas por televisión. Declararon públicamente el registro de un cuerpo. Más tarde, cambiaron la declaración oficial y la Marina se llevó los arrestos y encontraron los niños. Lo sé porque fui parte del equipo que investigó el separamiento. porque sé lo que hizo la Marina ese día y quiero saber lo que se llevó. Sirenas. Realidad, dormito. Play. Bueno, en este documental presentan a varios científicos que dicen que trabajaban para la Administración Nacional Oceánica y Anocélica de los Estados Unidos. Es una administración más que hace trabajo de ciencia para los Estados Unidos de manera equivalente a la que hace la NASA, pero eso es en temas espaciales y aeronáuticos. En este caso, la NOAA estudia la atmósfera y los usuarios. Tiene biólogos, oceanógrafos, químicos atmosféricos, químicos atmosféricos, químicos atmosféricos. Citan que son investigadores de la NOAA, mencionan los NOAA que es ahí. Esto es verídico, es una falacia, es un engaño, es una conspiración del gobierno nosotros para desmentir que existan las sirenas. Además, pues apliquemos el pensamiento crítico y los métodos de la ciencia y tenemos evidencias que sustenten dos cosas. Uno, que las sirenas existen. O y o que hay una conspiración por parte del gobierno de los Estados Unidos para desmentir la existencia de las sirenas. Bueno, vamos a ver. Menciona la doctora Rebeca Davis, del departamento de pesca de la NOAA. La busqué en internet, y esto es lo que encontré. Y MDB, que se vea ya luego a la lección de internet. Es la Internet Movie Database. La base de datos de cine, de películas, de cine, en internet. Y esta es la supuesta Rebeca Davis. Hosh Angle. Actista. Cinco pies, tres pulgadas de estatura, 108 libras de peso, 32 a 42 años. Es delgada, de carril, la fe, bla 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 bla. Y algunas de las... Efectivamente, representó a la doctora Rebeca Davis, o Becky Davis, en el programa titulado para la televisión Sirenas. Producido por Sid Penning y Darla Bosnitson. ¿Es un documental? ¿Hay evidencia de que la conspiración viene de otro lado? Bien. Vamos entonces ahora a ver un último documental. Este lo vamos a ver completo. Esto se los voy a compartir en Facebook para que ustedes lo vean llevado con calma completo. Este documental es un poco largo, son más de una hora. Y el que vamos a ver, es este documental. En seis días, Dios creó los cielos y la tierra. En el sexto día, Stanley Kubrick envió todo para modificaciones. Un año después de la muerte de la directora Rebeca Davis, él ya restó en paz en el jardín de su hogar, justo al lado de Londres. Su esposa, Christiane, y Jan Harden, su producción manager y Christiane's brother, hablaron con nosotros sobre la película de Barry Linda. Están muy tratando de fotografiar a Barry Linda, para que la atmósfera de la 18th century se sienta en la escena. Él loved los pintores de la película. Él no sabía exactamente cómo hacerlo. No hay una cámara construida por esto. Entonces, básicamente, fue a una cámara de la encena. Para que se sienta la cámara a la cámara a la cámara. En el fondo de la cine se sienta en la cámara a la cámara a la cámara. Él contactó más gente a la cámara a la cámara a la cámara a la cámara. Y luego, el hecho de que en un adicional de las magras a la cámara a la cámara a la cámara a la cámara a la cámara. para probarlo, para probarlo. Y finalmente funcionó. Por 25 años, críticos han estado preguntando una pregunta sobre el visión estallido. Daniel y Jack Harrell, el magister y productor del barrilito, nos hablan sobre su relaje. Stanley estaba empeñado en fotografiar barrilito, de tal forma que la atmósfera del siglo XVIII quedase plasmada en la pantalla. Le encantaban los cuadros de esa época y no sabía cómo hacerlo exactamente. No existía el cámara que él quería y buscaba desesperadamente lentes más rápidas para robar escenas a la luz de las velas. Se ponía en contacto con la gente que hiciera falta cuando necesitaba saber algo. Y entonces, dió con ello. Fue con un artículo en una revista de ciencias sobre aquella lente de Zeiss. Resultaba que la NASA había sido el primer cliente de Zeiss. Y entonces, Stanley dijo, voy a hablar con ellos para ver si podemos probarla. Yo me ocupo de todo. Y al final, funcionó. Durante 25 años, críticos de todo el mundo se han hecho la misma pregunta sobre la asombrosa calidad visual del barrilito. ¿Por qué decidieron los peces gordos de la NASA y Berber von Braun, padre de la conquista especial, a prestarle a Stanley Kubler su famosa cámara con aquella lente de ventaria única en el mundo? Aquella lente única valía millones de dólares. Era la única capaz de llamar a satélites espirían en plena oscuridad. Y había sido un secreto guardado celosamente desde su creación. El 1 de enero de 2001, Christian Kubrick se pusó a mirar en los últimos archivos del director. Allí, en el parálogo de una montaña de documentos descubrió un archivo con el logo de la Casa Blanca y el sello de Alto Secreto. En él estaba la respuesta a esas preguntas. El lado oscuro de la luna. Observen. La luz…" Gracias.